Chocole, 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 chocole Chocole, chocole, chocole Sobre, sobre, sobre Bien enfierrado por donde ando Voy patrullando Con la cara tapada me parezco al mismo diablo Mi gente va en comando Cuidando al mando Con cuernos y tostones a la contra reventando Y pal topón Un blindadón Abriendo punta hasta mero Delante bien felon soy Por clave sierra nueve Tengo apoyo del señor Afirmativamente el que el charco les limpió Al Chile la guerra no acaba Sigo al bergazo Comandante huevo aquí me sigo reportando Sobre tiré novelas cuando zumbo por el charco Mi racita malandra cuando los topones vamos Un bandido adiestrado por las brechas Rifle 308 que siempre se ve bien verga Tomando en la laminada equipados pa' la guerra Si entonces mi racita y arriba la vieja escuela Arriba la vieja escuela Bien artillado por donde ando Voy patrullando a la orden mi racita Yo soy el que traigo el mando Apuro tozonato en la brecha contralimpiando El chilazo de un papazo el monstruo les explotamos Aquí me sigo reportando bandera no bajamos Me rasgo pura verga si saben que soy malandro Cuidando mi terreno donde quiera que yo ando Bien velico cuando salgo mi racita es bien felona Contiendo la caravana pa' que no se me hagan bolas Hay la guerra y estrategia pero pa' mi es avanzar Ando al puro verga so' a mi no me va a frenar Siempre rifando la vida yo no me quejo Ando al verga so' como siempre me la fleco Desde que empezó la guerra ando pila en los eventos Ando bien pilas para el topón Modo bélico le salgo bien felón Reventando la contra a puro tostón Me mandan correlones puro mugrosón Y de aguasón Bien enfierrado por donde ando Voy patrullando con la cara tapada Me parezco al mismo diablo Mi gente va en comando cuidando al mando Con cuernos y tostones a la contra reventando Y pa'l topón un blindadón Abriendo punta hasta mero Delante bien felón soy Por clave Sierra Nueve Tengo apoyo del señor Afirmativamente el que el charco le limpió A la orden de reporto En un monstruo le llego en corto Las trocas les dejo en escombro Todigo me ha quemado pero es otro Aquí me sigo reportando Ando en los dergazos como siempre elaborando Afirmativo Sierra Nueve como siempre elaborando Bien pilas para el evento y donde quiera que yo ando Porque el chile de un papazo los monstruos no se ha volteado Los iba a corretear y las trocas se abandonaron Les dejo un regalito pa' que quede del recado De los monstruos explotados como zombies se bajaron Arrimense la lombre para que sepa Aquí no nos rajamos puros esta vieja escuela Bien pilas bien racita anda sumando bien verga Ahora las laminadas cuando salgo pa' la guerra Como Rambo me miraron peleando por San Germán A puro pinche barretazo a la placa les fue a tirar 111 mi racita que ya no se encuentra acá Bien recuerdo los eventos como los voy a olvidar He cerrado por donde ando voy patrullando Con la cara tapada me parezco al mismo diablo Mi gente va en comando cuidando al mando Con cuernos y tostones a la contra reventando Y pa'l topón un blindadón Abriendo punta hasta mero delante bien felón soy Por clave Sierra 9 tengo apoyo del señor Afirmativamente el que el charco les limpió Cumbia, 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 cumbia América Aquí me sigo reportando Con dedicación especial para Sierra 9 Es el infancy Quiero mandar un saludo para el Playboy Para su canal de Sierra 21 que nunca lo deja abajo Para todas las razas que siempre lo apoyan Y siempre se acoplen a su manera Uno Sierra Fox La ¡Gracias!